Hoy ya no lucen su uniforme ni portan sus estrellas de general. Yo ingresé a la escuela por la puerta grande de los primeros puestos de mi promoción y salí también de los primeros puestos. Que le hablo, aparte de ser general de la policía, soy abogado, magistra en Derecho Penal y tengo un grado académico de doctor en Derecho. Entonces yo pienso que tengo que salir a la policía en algún momento terminado porque todo lo que piso termina, ¿no es cierto? Pero lo haría por la puerta grande. No salía así con este estigma de que a veces salieron todos los medios que dan de baja, pasan a la actividad de promoción, los generales implicados en el caso de los puestos, porque así lo han sacado. ¿Cómo queda mi honra? ¿Cómo queda mi dignidad? ¿Cómo queda mi prestigio? Lo que conocen en el público es que están saliendo estos oficiales generales por el caso de los puestos. Yo preferiría que se termine la investigación, que se demuestre que no tengo culpa, que soy totalmente inocente. Es más, no tengo posibilidad de tener algo de culpa porque no estuve en ese lugar, no estuve en ese momento a cargo de esas unidades. Y en el momento en que lo tuve, soy el único que pide que se suspende. Los generales de la policía, hoy en situación de retiro, Sergio Monar y Carlos Gómez Caguas, no solo exigen justicia y claman inocencia en el caso del ilegal resguardo a la vivienda de Óscar López Menezes, sino que además salen a acusar públicamente al Tribunal de Disciplina Policial y al Consejo de Calificación encargado de la recomendación de los últimos pases al retiro de haberse confabulado para sacarlos de la carrera policial. Pero sí me encuentro decepcionado de la actitud que ha adoptado el Tribunal de Disciplina Policial del Consejo. Y no se ha cambiado de infracciones muy graves a graves. No se ha utilizado por el Consejo de Calificación, que es a quienes han remitido, inmediatamente, esta resolución número 014-2013, de fecha 27 de diciembre de 2013, para que sea utilizada, es la resolución que no pasa a la situación de retiro por la causada de renovación. La cual es evidente, pues, que ha habido un concurso de voluntades en forma negativa para poder sacar esta resolución, que es ilegal, arbitraria, abusiva. Y es más, sacar estos documentos dañan la imagen de la Policía Nacional. Y es que aseguran que de haberse mantenido la calificación como infracciones muy graves, ambos generales no habrían podido ser pasados al retiro. Explicablemente, con fecha 27 de diciembre, ellos han sacado una resolución que no explican por qué la sacan, en la cual modifican la resolución número 12-2013 en cuanto a la calificación de los cargos. Nadie pidió eso, eso de todo salió de oficio. Lo que pasó con esta resolución que sale el día 27 de diciembre, el día 28 de diciembre, según tengo conocimiento, fue derivada al Consejo de Calificación que estaba elaborando los pases a la situación de retiro del personal de oficiales, generales y superiores. Lo grave de esto es que esta resolución jamás nos ha sido notificada, hasta el día 2 de enero. Esta resolución, conforme tengo acá el cargo respectivo, que yo he firmado, ha sido notificada con fecha 2 de enero. Entonces, si no había sido notificada, el día 27 o 28 de diciembre no podía ser utilizada en nuestra contra, no soltía efectos legales. Y es más, el Tribunal de Disciplina Policial no podía comunicar de tal resolución a ninguna entidad, mientras nosotros no tuviéramos previamente conocimiento de ella. Es por eso que ambos oficiales, conjuntamente con el general Aldo Miranda, quien también fue dado de baja, han decidido recurrir a la vía legal para denunciar lo que ellos consideran todo un contubernio montado en su contra. A ver, frente a estos hechos nosotros hemos optado por dos caminos. El primero, la interposición de las demandas de amparo constitucional. Al respecto, el director general de la policía, Luis Flores, escuetamente nos respondió. No, no hay ninguna irregularidad. Cuando le dimos a conocer los argumentos de la denuncia de los generales Monar y Gómez, esto fue lo que nos dijo. Este cambio de calificación fue el 27 de diciembre y el 28, digamos, salió la resolución de pase al retiro, señalando esa parte de la calificación. Y a ellos recién se les ha notificado el 2 de enero. A nosotros nos informaron de su situación y de acuerdo a eso ha pasado el retiro. ¿Con qué información le doy? Le ha sucedido una reunión por relaciones públicas. Y el general Francisco Cochera ha sido director de Recursos Humanos. Si él sabe que cualquier resolución de un procedimiento ambientativo disciplinario tiene que ser debidamente notificada a los procesos y factores para que tenga validez. Como vemos, otra arista del caso de Óscar López Meneses. Una historia que escribe día a día un nuevo capítulo. Detalles que se van conociendo y que no dejan de sorprendernos. A continuación, la versión del general Monar. Escúchela atentamente. Y en mi caso yo no asigné nunca un servicio. Por equivocación me incluye en esto. Estos servicios fueron asignados durante el año 2012, cuando yo nada tenía que ver con el SWAT. El SWAT recién me lo pasan en marzo. Y cuando me lo pasan, yo pido, ordeno que se haga una evaluación de los servicios y doy cuenta inmediatamente al comando solicitando que se suspende de servicio. No solamente una vez, sino hasta en tres oportunidades. ¿Usted a quién le da cuenta? Mi nivel superior es la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, el general Cortijo. A él yo le leo el documento, el primero. Y él cumple también en elevarlo a la Secretaría General del Depacho del Director General. De ahí, no sé por qué motivaciones, porque no está a mi alcance, pero retorna el documento sin suspender el servicio. Es decir, ni la Dirección General de la Policía tomó cartas en el asunto, cuando se solicitó por escrito que se retire el patrullero SWAT de lo que hoy se conoce, el Alacasa de López Meneses. ¿Usted le explicó todo esto al Ministro Pedraza en su momento? Esto sucedió el día 12, como dicen, nos llamaron el mismo día 12, en la noche ya para explicar. Pasé ya como a las 4 y media de la mañana, 4 y cuarto, 4 y media. Y efectivamente me preguntaron por qué había dispuesto el servicio el 6 de diciembre y le expliqué que no había dispuesto nada. Bueno, se dieron cuenta recién allí que había una equivocación, me parece, porque les digo yo que recién en marzo pasa hasta unidad a mi cargo y que, además, había hecho requerimientos para que se suspenda. Ante lo cual, en un resumen muy breve, en realidad, me hacen conocer que ya la decisión estaba tomada, indudablemente las resoluciones ya estaban firmadas. Prometieron que en breve plazo, de repente dos días, se iba a arreglar mi situación, en vista que no tenía nada que ver. Sin embargo, los hechos se desarrollaron por otro tramo. Hoy Monar ha sido pasado al retiro, una decisión que impugnará mañana por considerarla arbitraria e ilícita. Si las cosas hubieran sido normales, yo estando en actividad con grado de general en mi segundo año, y me invitan, tengan por seguro que yo no hacía ningún tipo de reclamo ni hubiera estado en esta situación actualmente, ahora, ¿no?, declarando. Puesto que lo normal en todo caso hubiese sido que se espera que culminen las investigaciones y luego de eso tomar las decisiones que correspondan. Pero no, estamos en preso por el pleno proceso investigatorio que el tribunal debía resolver. También estábamos en investigación de la fiscalía de anticorrupción y sin embargo se adopta esta decisión apresurada, precipitada, irregular, hasta cierto punto, ilegal e ilícita, ¿no? Y si bien estas denuncias merecen respuestas y una investigación involucrados, cuyas trayectorias, antes del caso López Meneses, merecían elogios y hasta condecoraciones dentro de la institución, la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué había en la casa de López Meneses? Un misterio que parece estar lejos de resolverse.